En Radio B, Radio B, es hora del deporte. Bien, diecinueve minutos para llegar al mediodía. Hasta la una te vamos a estar acompañando en esto que es la noticia por Radio B noventa y seis punto uno. Leo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día Gerardo, ¿cómo andás? Bien, ¿todo bien? En orden, todo perfecto. Excelente, contanos. Bueno, hoy vamos a tener una entrevista importante. ¿Te acordás la semana pasada, el viernes, tuvimos una entrevista con Gustavo Fernández, jugador de tenis adaptado que ganó el Wimbledon? Bueno, hoy tenemos otra también muy importante. Vamos a charlar con una jugadora de la selección argentina de handball femenino que viene de jugar en Toronto 2015, en los Juegos Panamericanos que se estuvieron desarrollando en Canadá. Estamos hablando de Rocío Campigli, de La Plata, Ciudad de La Plata, representante de Estudiantes de La Plata, veinte años ella. Y bueno, estamos en comunicación telefónica con Rocío Campigli. Buen día. Buen día para todos ahí. ¿Cómo andás? Antes que nada, felicitarte y por el logro conseguido de la medalla de plata en Toronto y la clasificación a Río de Janeiro 2016 en los Juegos Olímpicos. Y bueno, también agradecerte por la comunicación acá en la mañana de Radio BN26.1. Muchas gracias. Bueno, Rocío, contame un poquito las sensaciones que te dejó haber participado con la selección de handball femenino en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Mira, todavía es como que cuesta un poco creer lo que logramos allá. Es como que vinimos trabajando hace mucho tiempo y bueno, de repente llegó el día y ya pasó y ahora bueno, queda disfrutarlo. Pero bueno, nada, feliz de poder participar y de haber conseguido la clasificación a Río para el año que viene. ¿Cuándo llegaron al país? El lunes. El lunes y me imagino que un recibimiento muy lindo tuvieron, un reconocimiento de toda la gente, familiares, por ahí todos los amantes de handball. Sí, la verdad que sí, tuvimos un recibimiento muy alegre. Nos recibieron todas las chicas, bueno, que también forman parte de la selección pero que no les tocó estar dentro del plantel que viajaron a Toronto. Nada, gente que le gusta el handball, que quizás no es familiar, pero bueno, también se tomó el ratito de ir hasta allá a recibirnos y por supuesto no la familia de cada una. Y haciéndonos de la vuelta a todas. ¿Fuiste ya al club, a estudiantes? No, todavía no. ¿Todavía no? Todavía no. ¿Cómo te imaginás el recibimiento? Bien, feliz. Nada, con las chicas y de compartir también un entrenamiento con ellas que hace tanto que no lo tengo. Así que nada, se extraña un poco también el club. Rocío, tenés 20 años, sos una de las más chicas, me imagino, de la selección. Sí, soy la tercera más chica, digamos. ¿Por qué? ¿Hay una menores? Hay dos más que son más chicas, yo. Ah, mirá qué bien. Sí. Bueno, contame un poquito, el de su enlace vamos a contar un poquito. Bueno, debutaron el 16 de julio con una victoria por 20 a 15 sobre Uruguay. ¿Cómo fue ese partido? ¿Te acordás? Sí, fue, bueno, no, es como, fue el tema del primer partido siempre con Uruguay. Por lo general tenemos más diferencia de gol. Sí. Y bien las uruguayas tienen un juego donde la abierta, así que es un juego, digamos, que molesta bastante a nuestro ataque porque ellas tienen una defensa muy abierta y es una defensa que busca el error, ¿no?, del ataque. Este, y también, bueno, el tema de que sea el primer partido, el debut, todo, medio como que a veces juega un poco en contra, pero bueno, por suerte pudimos sacar una diferencia de cinco goles. Bueno, después de ese debut, el sábado 18 de julio, una derrota frente a Cuba por 27 a 25, imagino que las cubanas son una de las potencias en esta disciplina. Sí, la verdad que la derrota nos, nos pegó un poco fuerte porque, bueno, nos habíamos estado preparando para jugar ese partido, sabíamos que era uno de los partidos más importantes y más duros que teníamos, este, pero sí, bueno, las cubanas, la verdad es que, si bien no tienen la experiencia que, en roce, digamos, internacional que tenemos nosotras, este, están muy bien físicamente. Bueno, después vino una, uno de los resultados con más diferencia, que fue contra Chile, el, por 30 a 18, ahí subió una selección más compacta, más, más, con más ataque y más llegada al gol. Sí, aparte, es un, sí, si bien Chile es un, es un país que, que, que fuerte dentro de la cancha, este, nada, nosotros siempre tenemos igual, también tenemos uno de los países que, que más diferencia tenemos, aparte ya veníamos de, de, de jugar otros partidos, más, la derrota que ya habíamos tenido contra Cuba, era como que nos había dado como, eh, un, habíamos salido de la cancha como, como un poco de querer revancha, ¿no?, después de la derrota contra Cuba. Claro, estaban como, por una especie decirlo, obligadas a, a ganar para seguir con, por el camino al sueño, que después trajo la victoria frente a México por 27 a 16, y ahí fue el desenlace de, de la alegría, de la emoción de haber conseguido lo que fueron a buscar, el pase a la final, y obviamente, la clasificación a Rio de Janeiro de 2016. Claro, exactamente. Y, después contame, ¿cómo fue la final frente a Brasil? Bueno, lamentablemente fue caída por 25 a 20, me imagino que mucha presión, pero con tranquilidad, por haber ya conseguido el objetivo que fueron a buscar. Sí, la verdad es que fue un, un partido donde, eh, bueno, ya nos habíamos sacado, ¿no?, como esa, esa presión de encima de la clasificación, este, y sabiendo que, que bueno, que Brasil es un equipo muy fuerte, es el último campeón del mundo, este, tratamos de, de entrar a la cancha y, y más que nada, y disfrutar y, y divertirnos, porque no siempre, ¿no?, se puede jugar un partido contra las campeonas del mundo, así que yo personalmente me lo tomé así, eh, para mí siempre es un placer, eh, jugar contra Brasil por, por lo que es como equipo, este, pudimos mantener un primer tiempo muy bueno, que terminó empatado, este, nos mantuvimos a nivel, después empezó el segundo tiempo y, y bueno, tuvimos un bache de dieciocho minutos, que es un montón, donde no convertimos gol, eh, ahí nos sacaron una diferencia de diez goles importante, que bueno, los últimos minutos tratamos de acercarnos todo lo que pudimos y, bueno, terminó en cinco goles la diferencia. Sí, no, no, no sé si es mucha, no creo que sea mucha la diferencia por ahí en Humboldt de cinco goles, eh, por ahí la más diferencia es la de treinta a dieciocho, veintisiete, veintisiete a dieciséis, eso sí es diferencia, por ahí cinco goles no es tanta la diferencia, ¿o no? No, y además, eh, sabiendo con, con quién estábamos, contra quién estábamos jugando, Claro, claro. Es como que, que bueno, nosotros veníamos, eh, de, de perder desde el Panamericano de Cuba por una diferencia más grande, así que, igualmente, no sé si se vio, pero festejamos mucho cuando terminó el partido, porque habíamos hecho un buen partido. Sí, sí. Y, y sabiendo que, bueno, que también hay cosas que mejorar, ¿no? Porque tampoco se puede ser tan obtuso, digamos, y, y hay que saber también, y tener autocrítica y saber que bueno, que esos dieciocho minutos que estuvimos sin hacer gol nos costó bastante, eh, y nada, saber que hay que mejorar y prepararse para lo que se viene. Claramente, bueno, después cumplieron la promesa que, que tuvieron, bueno, al término del partido con México, eh, que se tiraron al lago Ontario, eh, me imagino que muy frío, ¿no? Muy frío estaba. Les costó, vi el video, vi el video. Vio como que nos arrepentimos cuando llegamos y, y vimos que caminábamos por al lado del agua y salía frío como si estuvieras al lado de la heladera. Sí. Eh, medio como que ahí nos dijimos, no, chicas, ¿cómo vamos a prometer esto? Aparte, metíamos los piecitos y ya se nos congelaba los piecitos y dijimos, bueno, bueno, ya está, ¿no? Calcificamos a Río y, y nada, es un chapuzón, así que nada, nos agarramos, mueven la mano fuerte y, bueno, si se tira una, se tiran todas, así que nada, fue, fue bastante frío en el momento y la pasamos un poco mal, pero, pero bueno, claramente valió todo la pena con tal de, de, de estar en Río el año que viene. Sí, igual, eh, vi las imágenes y se notó que les costaba un poco, estaban en una, como una filita, todas agarradas de la mano y como que amagaron. Algunas tirábamos para atrás. Claro, amagaron, amagaron. Sí. Pero bueno, lo pudieron cumplir, la, la otra promesa es tatuarse los, los anillos de los Juegos Olímpicos. No, no es una promesa oficial, digamos, eh, ni grupal tampoco. Está bien. Este, pero bueno, la realidad es que el, el tatuaje de los anillos obviamente es algo que, que anhela a todo deportista. Claramente. Pero bueno, lo hace, yo, si tengo la oportunidad de ir a Río, o sea, pueden pasar un montón de cosas que pueden hacer que no vayan, este, como puede ser, bueno, Dios no quiera, ¿no? Pero puede ser una lesión o, o, o cualquier otra cosa. Claro, sí. Este, nada, si, si, si tengo el honor de participar, obviamente que, que me los voy a tatuar y, y bueno, todas las que vayamos, ¿no? Además, está el tema de que, bueno, se achica un poco la lista, ¿no? De las que participan en Río. Fuimos quince jugadoras ahora. Sí. A Toronto, y van catorce, a Río. Ah, está bien. Así que, nada, puede pasar eso también. ¿Dónde te lo pensás hacer si tenés la oportunidad de ir a Brasil? No sé, tengo, me gusta el brazo, la parte interna del, del brazo, ¿no? El brazo que uso, bueno, para jugar. Claro. En las costillas también, no sé, hay que ver. Tengo otros tatuajes, así que tengo que ubicarlo estratégicamente. ¿Zurdo o derecha sos? Derecha. Derecha, bien. Bien, bueno, el próximo compromiso que tiene la selección es el Mundial en Dinamarca. Claro, en Dinamarca. Bien, ¿cómo, cómo es la preparación de eso? Me imagino que, ¿cuándo se van a reunir nuevamente para entrenar? Y ahora tenemos, tenemos libre hasta el 19 de agosto. Sí. Igual yo me voy a reincorporar después porque tengo un nacional en Formosa con el club. Sí. Así que me reincorporaré unos días después. Y nada, volveremos al ritmo de entrenamiento que teníamos, quizás con un poquito menos de carga horaria, este, porque también hay que, tuvimos un primer semestre donde no le dedicamos mucho tiempo al club, casi nada, así que, nada, medio como que se le va a devolver un poco, un poco de tiempo al club, así que, nada, y con la selección nos preparamos, tenemos un cuadrangular en noviembre, en Brasil. Sí. Donde, bueno, participamos nosotras las selecciones y más Serbia y España. Y después volveríamos dos o tres días para acá, para Argentina, y ya nos iríamos para Dinamarca al Mundial. Perfecto. Bueno, última pregunta con respecto a la selección. ¿Qué les dijo el técnico Eduardo Peruchena? Se los vio, luego de la victoria con México y la clasificación a Río, muy emocionado en una entrevista. ¿Qué fue lo que le dijo cuando se calmaron, que entraron al vestuario? ¿Cuáles fueron las palabras principales del técnico? Mirá, las palabras que yo más me acuerdo fue, nada, que estaba muy orgulloso de ser nuestro técnico, que lo disfrutaba un montón y que lo mejor para él era que podía seguir el camino con nosotras, que nos podía seguir acompañando. Así que nada, y que si nos tuviera que elegirnos, volvería a elegir mil veces antes que cualquier otro equipo. Bueno, muy bien, perfecto. Lindas palabras del técnico. Muy lindas palabras. La verdad que sí. Bueno, la verdad que sí. Bueno, ahora vamos a meternos un poco en lo personal. A ver si no tengo mal el dato. ¿Jugaste el Mundial Junior de República Checa? Sí. Bien. ¿Sudamericano Femenino Junior en Asunción, Paraguay? Sí. ¿Panamericano Femenino Junior Buenos Aires? Sí. ¿Y Mundial Junior en Croacia? Sí, el año pasado. ¿Cuál fue el mejor para vos? ¿Cuál recordás el mejor viaje, más allá de dejando el de Toronto, que me imagino que es uno de los que tenés más, por ahí más fresco, pero que te va a quedar más en la memoria? Y creo que, si bien, bueno, ya pasaron tres años, el de República Checa fue, el Mundial de República Checa fue un torneo que, nada, disfruté un montón porque yo todavía era era juvenil en una categoría menos. Sí. Bueno, tuve la suerte de poder viajar con una categoría más grande y fue mi primer Mundial, así que, nada, el Mundial es una cosa increíble, así que, nada, creo que es uno de los torneos que más voy a recordar. Este año también participaste de la gira que tuvo la selección por Hungría en abril y luego en Cuba, claro, muy bien. Este año, en realidad, empecé a participar con la selección mayor. Claro, este año fue con la participación de la selección mayor, anterior estabas con el junior. Claro, muy bien. Bueno, dentro de poco cumplís años, ¿o no? Sí, la semana que viene. El 6 de agosto, bien, bueno, un lindo regalo te trajiste de Toronto. Sí, la verdad que sí. Festejo doble. Festejo, claro, claro, festejo doble, 21 años va a cumplir Rocío dentro de poquito. Para la gente que no conoce mucho del handball, vos sos pivot, ¿qué desempeño tiene una jugadora de handball en ese puesto? Y es un puesto bastante duro, digamos, ¿no? Es como en el básquet, es el que juega dentro de la defensa y, nada, no solamente trabaja mucho y pelea mucho para conseguir su espacio, ¿no? Y poder recibir la pelota, sino también es el encargado de generarle espacio al resto de los compañeros. Está bien, claro, es como la encargada de hacer el juego. Claro. Está bien, es como... Junto con el central, digamos, que en realidad la cabeza del equipo es el central. Sí. Es el que manda las jugadas y también es uno de los que más labura para el resto. Este... Nada, somos los encargados de tratar de mover la defensa y de generar espacios para nuestros compañeros. Así que, nada, estamos en una lucha constante durante todo el partido. Sí. Porque estamos ahí en el medio de la defensa, así que, nada, es un puesto bastante aguerrido. Está bien. Bueno, Rocío, te queremos agradecer por la comunicación. Felicitarte nuevamente por el logro conseguido en Toronto y lo mejor para lo que se viene. Esperemos que estés en Río, esperemos que estés ahora en el Mundial en Diciembre en Dinamarca y nada. Y también esperemos comunicarnos con vos, como le decimos a todos los que nos entrevistamos, muy pronto, con un nuevo logro, con una nueva, no sé, conquista con la selección o ya sea con estudiantes. Así que, bueno, agradecerte y nos encontraremos o charlaremos en pocos días por ahí. Antes de viajar al Mundial, estaremos charlando nuevamente para contarnos cómo está la selección de cara a ese compromiso. Cómo no, sería un placer. Y, nada, agradecerles también a ustedes por el espacio, ¿no? Y el lugar que le dan a otros deportes que quizá, bueno, no son, como dijiste, no son muy conocidos y la gente no lo ve mucho, pero que, bueno, también es importante porque, bueno, como me pasa ahora en Toronto, conseguimos cosas importantes también para el país. Así que, nada, agradecerles a ustedes también. Bueno, muchísimas gracias y que pases lindo tu cumpleaños dentro de poco. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau.